Y la futura saque en el motociclo Como yo lo perdia es una bassa Y por la casa Y por la casa Y por la casa Y el pateo Y el pateo Y el pateo En la calle ando En el motociclo calivando Las mujeres están probando Dime que lo que se está pasando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!